Noruega tomó la decisión inédita de prohibir la cría de dos razas caninas a causa de los sufrimientos que experimentan debido a las peculiaridades que los hacen atractivos, como el cráneo pequeño o el hocico muy aplanado. En un juicio que vio mucho de qué hablar, el tribunal de Oslo prohibió la cría del bulldog inglés y del cabalier King Charles Spaniel porque experimentan sufrimientos incompatibles con la ley de protección de los animales, pues se presentan enfermedades hereditarias en casi todos los individuos o en la totalidad. La lista es muy larga. El veredicto, saludado por los militares de la causa animal y criticado por los criadores, tiene como tela de fondo un debate que aumenta en el mundo sobre la búsqueda de atractivos en la crianza de animales que afectan su bienestar. Muchas de las razas de cría son muy endogámicas y cargan con muchas enfermedades. Debemos cambiar las maneras como criamos los perros. La forma en que lo hacemos tal vez será aceptable hace 50 años, pero no ahora. Dice a la AFP Ashley Rolset, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales Noruega, que presentó la demanda contra empresas caninas y criadores particulares. Para Rolset, la insuficiencia de diversidad genética a escala mundial lleva a esas razas hacia la extinción y eso será muy doloroso para los animales, pues tendrán cada vez más enfermedades, afirma. Debido a que hubo apelación, el veredicto divulgado el 31 de enero aún no tiene fuerza de ley, pero causó extrañeza entre los profesionales. Estos no cuestionan los desafíos que enfrentan ambas razas, pero consideran que pueden superarlos practicando una crianza selectiva con animales bien controlados a través de varias pruebas. Luego destacan que el veredicto no ha prohibido poseer, vender o importar bulldogs y cavalier, solo su crianza. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.